Hola a todos, en este video voy a hablarles de un curso de admisión a la universidad que acabo de publicar Este nada más se van aquí a la descripción o les va a estar saliendo por aquí arriba también el enlace para ir a la página donde está el curso Una vez que se van ahí, les va a salir un botón que dice inscríbete por 6 dólares Entonces le van a dar ahí y les va a aparecer para que se creen una cuenta Luego de haberse creado la cuenta, el método de pago es Paypal Entonces si no tienen Paypal, también van a tener que crearse una cuenta por ahí Pero bueno, una vez que ya han hecho todo el pago, el contenido del curso son videoclases resolviendo ejercicios de las guías para los exámenes de admisión Ya sea tanto de la UCR como del TEC Ahora recuerden que el examen de la UCR y de la Universidad Nacional, o sea de la UNA, son el mismo examen Entonces en realidad los ejercicios de la guía de la UCR son también para la prueba de admisión de la UNA No hay dos pruebas diferentes para la UCR y para la UNA Entonces bueno, una vez que ya han ingresado al curso, el curso tiene 60 lecciones Que son 60 microclases, videoclases de cada uno de los ejercicios de razonamiento lógico-matemático De las guías para esos exámenes de admisión Entonces juntando todos los ejercicios que hay del TECMAS, todos los de la UCR Hay junto 60 videoclases Entonces bueno, ahí les va a estar saliendo En realidad es muy sencillo Van a ver todos los contenidos que tiene el curso Incluso está dividido por capítulos que en realidad simplemente son como ejercicios de la UCR Entonces les viene 10 ejercicios de la UCR Ese sería como por decir así el primer capítulo de la UCR Después el segundo capítulo de la UCR Les viene otros 10 ejercicios y así después va con los del TEC Entonces bueno, en realidad es muy sencillo Y para todos aquellos que ya saben, también hay una aplicación para Android Que entonces ustedes se preguntarán Pero bueno, si ya hay una aplicación para Android ¿Para qué entonces está ahora el curso en línea? Bueno, lo que pasa es que como ya lo mencioné La aplicación es para Android Y hay muchos usuarios de Apple Ya sea que tienen iPhone, que tienen iPad Que no pueden descargar esa aplicación Entonces me han estado pidiendo mucho Cómo pueden hacer para tener esos videos Entonces por eso fue que hice el curso Pero también el curso tiene un plus de que lo puedes ver desde la computadora Por ejemplo, a mí en lo personal Yo prefiero mucho más ver los videos en la computadora que en el celular Ya que es una pantalla más grande Puedes hacer notas en la computadora también Entonces por ese lado es beneficioso Ahora, en realidad Eso sí, ¿qué diferencia tiene entonces el curso en línea con la aplicación? Los videos que hay en el curso en línea son exactamente los mismos que puedes encontrar en la aplicación Lo único es que en la aplicación también puedes resolver cuises Entonces puedes resolver un quiz Ahí responde las preguntas Al final te dice cuáles preguntas tuviste incorrectas Incorrectas, cuáles tuviste correctas Y también te da un enlace para que veas la explicación de las preguntas que marcaste incorrectamente Entonces bueno, esa es como la diferencia principal con la aplicación y el curso Y además de eso que el curso tiene un límite de 90 días Entonces una vez que pagas el curso tienes 90 días para ver todas las lecciones Las lecciones están subidas ahí, no es que son en vivo Entonces puedes verla a tu ritmo Y luego de que termines esos 90 días Tú puedes decidir, si no has terminado de ver todas las lecciones Si quieres volver a pagar el curso Entonces vas a tener otros 90 días Ahora, no es una suscripción O sea, no es como que se va a suscribir automáticamente Y vas a pagar automáticamente No es así Simplemente lo pagas una vez Tienes 90 días Los 90 días se terminan Entonces ya no puedes accesar al curso Y si quieres volver a accesar Entonces lo vuelves a pagar Pero todo es manual No hay nada automático Entonces bueno, eso sería todo lo que quería hablarles con este video Si les ha ayudado los ejercicios Que ya he subido aquí de forma gratuita O si ya has descargado la aplicación Este, les ayuda Les, me ayudarían muchísimo Más bien si comparten De verdad, por favor Si conocen a alguien que vayan a hacer el examen de admisión O incluso, bueno, también tengo material en el canal de bachillerato Entonces si conocen personas que necesitan ayudas en estas áreas Por favor, compártanle en el canal Compártanle en la aplicación Y en este caso, compártanle en el curso en línea Que me ayuda muchísimo Y también darle, suscribirse al canal Y darle me gusta a los videos Entonces bueno, eso sería todo Muchas gracias y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!